No como amigos Para que intento lo que no voy a poder En cada charla te diré que me muero por volver Tu amigo no, no puedo ser Porque te amo, no como amigos No puedo ser amigo de mi gran amor Voy a intentar besar tus labios Y tú me dirás perdón Porque no más Somos amigos Amigos no Porque no voy a reaccionar como tú quieres Cuando me digas que por sus besos te mueres Y que ya andan, que sí que pienso Me dolerá ese proceso Yo te diré Que pienso que deberías de estar conmigo Que él no es, que es al revés Que yo debo estar contigo Los celos me van a matar Y me vas a hacer llorar Si ya estuvimos ¿Por qué perdimos? ¿Por qué ya no volvimos? Amigos no Amigos no Amigos no Porque no voy a reaccionar como tú quieres Cuando me digas que por sus besos te mueres Y que ya andan, que sí que pienso Me dolerá ese proceso Yo te diré Que pienso que deberías de estar conmigo Que él no es, que es al revés Que yo debo estar contigo Los celos me van a matar Y me vas a hacer llorar Si ya estuvimos ¿Por qué perdimos? ¿Por qué ya no volvimos?